Los lugares menos sospechados. Señor Horacio. Señor Horacio, ¿qué va a almorzar hoy? ¿Por qué te vestís así? No me gusta. Porque no me gusta. Y a mí no me gusta que me revuelvan las cosas. Yo no te revuelvo nada. Sí, 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 me las revolvés. Y no entiendo para qué, Horacio. No sé, no quiero entender. No hay nada que entender. No sé de qué estás hablando. Me gusta ponerte mis vestidos, ¿no? ¿Para eso entras en mi cuarto cuando yo no estoy? No sé de qué estás hablando. Sí, hacete el tonto que te sale bien. Andate, Gloria. Andate. Vos me lo sacaste. ¿Qué? Yo estaría con Vicente si no fuera por vos. Pero te moría de celos. ¿Qué pensaste? ¿Que podía tener algo con vos? No quiero hablar del asunto. Eh, eso tiene un nombre. No, no quiero hablar de eso. Ya te lo dije. Andate. ¡Andate! Maricón. ¿Qué? Maricón. Cuidado con lo que decís. Mirá, qué suerte que mamá está muerta. Callante, ¿eh? Sí. Maricón. Mirá, si no te callás. ¿Qué me vas a hacer? ¿Te vas a hacer el macho conmigo? Callate. Sos un maricón, Horacio. ¡Sos un maricón! ¡Pedaza! ¿Qué tal? Callate, callate. Callate. Callate, callate. Callate, callate. Callate, callate. Callate. ¿Qué es? Chicas, ustedes también vinieron. No, ¿cómo están? Les voy a dar, ¿eh? Me tienen que avisar que vienen a visitarme. No está Vicente en este momento, pero en cualquier momentito vuelve, ¿saben? ¿Se van a quedar a cenar a las tres? Porque tengo que mandar a la chica a hacer algunas compras. El monedero, ¿dónde? Ah, el monedero. Tío. No le digas nada, Susy. Tío. Callate. ¿En qué estaba? El monedero. ¿Dónde? ¿Hace cuánto que está así? No sé. Estaba portándose medio raro el señor. Anoche hubo una discusión entre el señor Vicente y el señor Horacio. Y hoy el señor Vicente no estaba. Y el señor Horacio empezó a... ¿Ustedes saben qué le pasa? No, Malena, ¿vos sabías que Horacio estaba acá? Malena. No, no sabía. Virgit, tenemos que hacer algo. Llevarlo al médico. No sé. ¿Vicente no volvió? Pero este hombre, ¿dónde se metió? Ah, ahí está. Ah, no, 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 no. ¿Mamá? ¿Por qué no vienes? No sé. ¿Él me quiere? Sí, te quiere. ¿Mucho? Sí, mucho. Eso está bien. Eso está muy bien. ¿Mamá? Sí, mi amor. Necesito que me acompañes a un lugar. ¿Qué salir? Ahora no. ¿Él está por volver ahora? Sí, mami, dime. Basta, 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 basta. Esperá, por favor. Esperá. No, así no. No, no. No, así no. No, así no salgo. No, me cambio, me cambio. Sí, mejor te cambias. Sí, sí, ahora te cambias. ¿Ustedes vienen también? Pero no sé dónde dejé mi ropa, ¿no? Ahora Susi te va a traer una ropa. No sé, ¿a dónde me quieren llevar? ¿Por qué me miran así? Al médico no. No voy al médico. Yo estoy bien. Estoy, estoy... Sí, sí, estás bien, pero tenemos que ir los cuatro ahora a un lugar. Vamos a ir juntos los cuatro a un lugar. Al médico no. Y no me miren así. No me miren así. ¿A dónde vas, tío? No me miren así. Vení para acá, Virginia, por favor. ¿Qué hacemos? Llamá a la ambulancia. La ambulancia va a tardar más. Bueno, justamente, llama ahora a Susi. Llamó a Sam. ¿Qué miran? ¿Qué miran? ¿Por qué me miran? ¿Qué miran? Ay, no te están mirando nadie. Bueno, nos amamos entonces. ¿Qué adoran? Vení, vení, vení. Vení, vení. Ábrime, vos, por favor. ¿A dónde vamos? Ahí no hay alguien. Vamos, tío. ¿A dónde vamos? Acá, subí acá. ¿Qué tal? Buen día. Haceme el lugar. No, pará, 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 pará. No, bajalo, bajalo. No, no, es una emergencia. No, flaca, bajalo, bajalo. No, 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 de verdad. Es que los tenés que llevar. No, no, bajalo porque lo bajo yo, señor. No, 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 bajalo, 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 bajalo. No, 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 bajalo, 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 bajalo. Quedate tranquilo. Seguí con tu día, tranquilo. Sí, vení, vení. Ya no, vamos, yo te cierro, de acá, yo te cierro. A rato, ministro. Ojalá que te pase a vos, que le pase a tu vieja. Vení, vení. ¿Qué grita? No está gritando a nadie, vení. ¿Por qué grita? Vení, vamos, Pedro, me saca la agua. ¿Estás llamando? Sí, pero me... ¿Está mal? Ah, ¿qué pasa? Hola, sí, mire, yo necesito una ambulancia. Es una emergencia. Es para una... Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Para una persona que perdió el conocimiento. No perdió el conocimiento, Susi. Sí, estamos en la calle España y en Justina Álvarez. Usted hizo una emergencia porque... Bueno, está como ido. Vení, 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 vení. Mi nombre es... Déjeme, mira. ¿Puedo pedir un vaso con agua, por favor? No termina nadie, tío. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Qué es? Sí, es que ya viene para acá la ambulancia. ¿Cómo la ambulancia? ¿Qué hice? ¿Qué me pasa? Nada, no hiciste nada, tío. ¿Pero qué estoy haciendo? Nada, nada, nada. ¿Pasa algo o qué? Tranquilo. No me quiero volver loco. No, nadie hizo... No quiero, no quiero... Nadie está loco, tío. Cuídenme, chica. No me dejen solo, cuídenme, van a cuidar. ¿Te van a cuidar? Cuídenme. Va a poder hacer una vida normal. En nuestra familia no hay vida normal. ¿San Juan? Acá. Malena. Sí. El paciente te quiere ver. Pasa. Hola. Hola. Está todo bastante mal, ¿no? No, no sabemos mucho, en realidad ¿Vos cómo te sentís? Raro, no sé El cuerpo lo siento raro Me pica todo Dicen que voy a tener que estar dos días acá Pero yo sé que hay buena medicación, hay muy buenos psicofármacos Yo voy a volver a estar bien seguro Sí, vas a estar bien, tío ¿Qué hice? Nada hiciste No, te pregunto en serio, ¿qué hice? ¿No te acordás de verdad? No Pensabas que eras mamá ¿Te asustaste? Sí, un poco me asusté ¿Por qué vos me quisiste ver a mí? No, vos no tenés nada que ver, no, la culpa es solo mía Yo no te lo dije, eso Bueno, a ninguno se lo dije nunca No tengo casa Cuando vos me echaste no me animé a decírtelo Siempre viví de prestado Y pero, como la casa que vos tenés en Rosario, que no Y pero, ¿por qué no me lo dijiste cuando yo no sabía eso? Perdoná No Perdoná, soy un abuelo No Perdón Perdón O vas a estar bien Vas a estar bien, tío No te preocupes, yo me voy a ocupar de que esto no vuelva a pasar nunca más Madre, ¿sabes? Una cosa Algo que querías Decirle siempre la verdad Todos queríamos pensar que iba a estar bien Quiero mucho Yo también Pero algo se había roto dentro suyo Y sabíamos que iba a ser muy difícil de arreglar